indiferente a propósito de que a nosotros nos ha arropado el tema del coronavirus y indiscutiblemente pues lo tenemos con nosotros día a día. Pero hay otros aspectos que no nos pueden ser indiferentes. El tema de las elecciones de febrero en nuestro país, el hecho de que ahora deberán de moverse nuevamente, lo que pasó en las primarias del 6 de noviembre y los resultados ofrecidos en el día de ayer por la OEA, de que en República Dominicana no hubo fraude, sino una situación de cómputos, fallos técnicos, vamos a decir, a raíz de esto pues inmediatamente sale la cancelación del director nacional de cómputos de la Junta. Y todo lo que se ha dado con este tema, nos gustaría en este momento pues hablar con una persona, vamos a decir, experta o calificada en estos temas. Está con nosotros Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, aquellos conmovedores, personas que han estado constante año tras año, dándole seguimiento al tema, a los temas electorales en nuestro país. Agradecerte muchísimo, Carlos, que siempre esté a nuestra disposición para orientar a la ciudadanía y emitir los juicios, si se quiere, más idóneo en relación a estos temas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Carolina. Un placer estar con ustedes y con todos los amigos y amigas que están en sintonía en este momento, en esta, bueno, situación de tanta dificultad para el pueblo dominicano y de manera muy particular para los ciudadanos y ciudadanos de San Francisco, de Macorí, nuestra solidaridad siempre con todos y con todas. Carlos, muchísimas gracias. Una primera preguntita. Ustedes, como veedores de estos procesos electorales pasados, recientes, ¿qué nos puedes tú decir con lo que arroja, los resultados que arroja la OEA en el día de ayer y lo que ustedes de alguna forma perciben que pasó? Bueno, sin lugar a dudas, este informe de la OEA establece unos niveles de fallas en el orden técnico del invento muy básico y muy sencillo que nosotros pensábamos que eran previsibles y que no iban a afectar el proceso electoral. Obviamente hay que señalar que este es un informe de auditoría de la OEA. Para nosotros esto no es suficiente. Ayer también salió un informe de uniones, pero nosotros estamos esperando también que la Junta Central Electoral le pueda explicar al país qué pasó, porque el informe de la OEA establece responsabilidades muy claras a los técnicos de la Junta, pero para nosotros es fundamental que el Pleno de la Junta Central Electoral y su presidente puedan explicar al país qué pasó y que el Pleno de la Junta no puede en este momento establecer o indicar de que esos son responsabilidades de orden técnico. No, 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 no. La Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de organizar y administrar el proceso electoral, por cuanto las fallas técnicas que se originan y que están en el informe de la OEA ameritan una explicación, pero también hay que decir que amerita que la institución IFES también pueda reaccionar a este informe que ha presentado la OEA, porque IFES había señalado que el sistema era muy robusto, que era muy fuerte, y los hallazgos de la OEA indican todo lo contrario, indican unos niveles de debilidad en unos aspectos desde el punto de vista tecnológico que obviamente son muy básicos, pero también el Ministerio Público debe hoy proceder a archivar definitivamente el expediente montresco que intentó abrir al coronel y al técnico de Claro, y no solamente eso, sino debe haber una consecuencia, porque estas personas fueron involucradas de manera ilegal en un caso con una acusación a todas luces falsas, pero también no olvidemos que hubo niveles de presión y tortura en los casos de estas dos personas. Entonces este informe de la OEA trae información que debe ser aclarada, que debe ser precisada, pero que no se puede cerrar esto y aquí no puede terminar. Hace falta mucho más, y además hay que decir que el director de informática de la Junta Central Electoral también tiene derecho a opinar sobre este informe, cuáles son sus pareceres, y no hay duda que el Departamento de Informática de la Junta Central Electoral debe ser reestructurado de manera profunda y completo para poder continuar en los procesos electorales. Entonces, así nosotros valoramos este informe, que deja sobre la mesa mucho más preguntas, porque sabemos que hubo fallas técnicas, y fallas técnicas a un nivel muy simple, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? Todavía nosotros tenemos mucho más preguntas y buscamos más respuestas, y por eso estamos solicitando y demandando que el presidente de la Junta Central Electoral no piense que con este informe de la OEA ya se cierra esto, se cierra este caso, y no es posible que esto sea así, porque estamos hablando que fue una elección que no vendieron, eso ha sido grave y que es placer a la democracia y el proceso electoral en la República Dominicana. Carlos. Bueno, Carolina. Bueno, voy a hacer esa última frase, la voy a dejar a ustedes para que interactúen con Carlos. Carlos, una de las cosas desde que sale este informe de la OEA que nos preguntábamos, y que de hecho en el programa desde principio, en el día de hoy, decíamos, pero entonces, ¿cómo queda, o qué mal parado queda en nuestro Ministerio Público, la Policía Nacional? O sea, ¿qué se les revela en la cara que están actuando de manera rápida, o para dar respuesta a un asunto de presión, de armar documentos a ciudadanos que posiblemente, pues, no estuvieran vinculados como ellos nos planteaban? Hay un mal manejo terrible del Ministerio de la Policía. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Yo creo que llamarle un mal manejo es muy benévolo. La actuación de la Policía y el Ministerio Público en este caso fue una perversión. Fue tratar de armar un caso montresco. Fue como llevarnos a las épocas que pensábamos superadas del país, de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios, donde se imputaba, se acusaba sobre la base del miedo, el terror, el chantaje, las golpizas, las amenazas, para tratar de expresar responsabilidades y tratar de desviar la atención de los hechos que sucedieron. Eso fue verdaderamente vergonzoso, lo que nosotros vimos, las acciones de la policía acompañadas del Ministerio Público, en una clara actuación de índole política. Y esto es lo que evidencia, una vez más, aunque no necesitamos más evidencia para esto, de que el Ministerio Público de la República Dominicana es un brazo armado del Partido de la Liberación Dominicana, que actúa en consecuencia. Entonces, cuando todo esto pase, la reforma, transformación de esa instancia para devolverle su independencia, será una tarea que tendremos que abordar. De igual manera, pues, la necesaria de saneamiento del Policía Nacional. Nosotros esperamos nunca más ver en la historia, porque tenemos muchos casos en nuestra historia de dolor, de esa naturaleza, cómo la policía se presta a armar expedientes y actuar de esa manera. Eso debemos rechazarlo. Eso fue un acto de perversión total. Eso. Carlos, buenos días. Gracias, Francis Rodríguez. Creo que él no te escucha, Francis. A la pregunta. Ah, bueno, sí, te escucho, te escucho. Carlos, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Eso fue un mamotreto, un plan muy acostumbrado de la autoridad. Y en este periodo se ha resaltado más algo que creíamos superado. Porque no crees tú que la mediocracia está contribuyendo a salvar la imagen del Estado, que es la preocupación que creo que tiene ahora mismo el gobierno. Tener una imagen. Ya han pasado con una encuesta de que dan una gestión de un 62 de aprobación o un 52, no recuerdo. Que la economía va a decrecer un 1 cuando sabemos que no va a crecer más de un 1. Y ya el 4, en ninguna economía en el mundo ahora mismo con el COVID tendrá satisfactorios números. Y, por último, que este informe, dado por la OEA, luego que vino a buscar también el voto dominicano para reelejirse al Magro, acomoda, o libera un poquito, o trata de pasarle la mano a la imagen del Estado. Mira, con estos temas, nosotros preferimos no analizarlo desde las hipótesis, desde las concepciones ideológicas y mucho menos desde las suposiciones. Las suposiciones pueden ser ciertas o no, las hipótesis pueden ser ciertas o no, y hay que deshustrarlo. Nosotros preferimos, verdad, nuestra opinión sobre la base de lo concreto. Y lo concreto es que hay un informe, un informe técnico, que podemos estar de acuerdo o no con él, que para rebatirlo hay que rebatirlo también en el orden técnico, con relación a las ideas concretas que hay que identificar este informe. Y cualquier otra razón que no debemos descartar nunca, porque hasta tanto no se profundice en un análisis de esto y que otros actores también puedan aportar, nunca podemos descartar las razones reales y concretas de por qué estas fallas, estas fallas que fueran tan básicas o tan simples. Pero para eso necesitamos los elementos de ese tipo de análisis y de ese tipo de profundidad. Y ahora mismo no lo tenemos. Entonces ahora mismo, si se genera un debate sobre eso, es un debate sobre hipótesis, es un debate sobre supuestos. Incluso puede entrar a ser un debate hasta de índole ideológico, si la OEA representa, no representa más interés en la geopolítica mundial y regional. Y eso es un debate interesante. Pero nosotros preferimos... Nosotros preferimos... No te interrumpa, Fulvio, te va a hacer una preguntita. Nos responde brevemente porque tenemos que ir. Sí, muchas gracias, Fulvio. Sí, la escucho entonces. La pregunta mía va a que ya tenemos el informe de dos instituciones. Tú dices estar esperando el informe de la Junta Central Electoral. ¿Qué se puede esperar de la Junta Central Electoral, de esos jueces? ¿Qué se puede esperar en ese informe? Bueno, nosotros no solamente que tenemos que esperar. Nosotros debemos demandar y debemos reclamar. Porque la Junta Central Electoral, luego de la suspensión de las elecciones, no se ha dirigido al país para explicar cuáles fueron las razones, cuáles fueron las causas. Y obviamente este informe de la Junta Central Electoral tenga otras razones que aportar. Entonces, al órgano constitucional que nosotros tenemos que demandarle, que diga y explique lo que crea, que es la Junta Central Electoral. Ahora, si cuando lo hace, usted no le cree, usted no le cree, usted espera, usted no le espera. Eso va a ser la disposición de cada quien. Bien. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento de un Estado, lo que tenemos que pedirle remisión de cuentas es al órgano electoral, el órgano constitucional. Nosotros no podemos asumir que la auditoría de la OEA es palabra de Dios, ni que la auditoría de la OEA es palabra de Dios. Y mucho menos lo que pueda plantear la Junta Central Electoral. Pero necesitamos todos los elementos de análisis. No solamente eso. El director de informática de la Junta Central Electoral, el señor Miguel Ángel García, tiene que referirse a ese informe, el derecho a opinar sobre ese informe, porque nosotros no podemos aceptar que lo que está ahí es la palabra de Dios. No hay régimen de consecuencias. No hay régimen de consecuencias. Carlos, agradecerte, agradecerte inmensamente. No vamos a poder aprovechar más el tiempo para seguir preguntándote sobre este tema, que en los días se supone que veremos más informaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, un placer. Un abrazo a todos y a todas. Gracias mucho por allá. Bye, bye. Bien, como decíamos, pues ahí tuvimos algunas puntualizaciones de este tema que no podemos echar de lado. Independiente.